La forma negativa en francés. Je suis... Je suis... ¿Qué? ¿Cómo soy yo? Decidme alguna palabra en francés. Guapo. No. Je suis beau. ¿Vale? Y ahora ustedes me vais a decir lo contrario. Yo no soy guapo. Je ne suis pas beau. Yo no soy guapo. Mentira, yo soy guapísimo. Fácil. Tu es... ¿Cómo es? ¿Simpático? Simpatique. 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 Tu es simpatique. ¿Cómo es negativa? Sería tu... Ne, porque empieza en vocal. Ne es... Pa. Pa simpatique. O sea, el pa se dice obligatorio. Je. El pa va siempre. Después del verbo. Cuando es negativo. Yo lo estoy escribiendo para que lo copiéis. Eso se llama tomar apuntes. Y se hace en el mundo desde... Desde que empezaron los mesopotámicos a enseñar. A escribir. Se ponía uno a escribir y los demás iban copiando. Eso se llama tomar apuntes. Y llevamos 5.000 años haciéndolo. No vais a ser ustedes los que vais a empezar a dejar esa buena costumbre. De tomar apuntes. ¿Para qué sirve tomar apuntes? Para estudiar. Para luego tener algo que estudiar, ¿no? Para guardar algo de lo que el profesor os ha dado en la clase. Para luego saber lo que tenéis que aprender. O la punta que te ponen en el libro. Pues copia lo que te parezca más importante y te lo que sea. Lo que te parezca no. Lo que sea más importante. Bueno, pero a veces hay alguien que no pide más. Vale. ¿Qué edad tienes tú, Luca? A ver cómo se dice. Luca tiene 12 años. Luca a... ¿Cómo se dice? 12. ¿Cómo? ¿Así? 12. ¿Ans? Lucas tiene 12 años. Digo, años. ¿Cómo se dice? ¿Luca no tiene 12 años? ¿Luca no se llama 12 años? Luca. Na. Pa. Ahora con nu. 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 A ver. A ver. Decidme un verbo bonito. No, a nosotros nos gusta. Nos gusta. Amamos. ¿Cómo se dice? Películas o cine. Cinemá, ¿no? Sí. Cinemá. ¿Cómo se dice? A nosotros no nos gusta el cine. No. Nu. Nu. Pa. Pa. Habrá que poner le, ¿no? Le cinemá. En fin. Vosotros os lo perdéis. ¿Cómo se diría? A nosotros. A vosotros. Vu. Aime. Le cinemá. A vosotros os encanta el cine. ¿Cómo se diría? A vosotros no os gusta el cine. Ni me. Pa. Le cinemá. Il. 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 Ellos odian. No. Ellas. Ellas. Vamos a poner una frase imposible. ¿Vale? A ellas no les gustan. O ellas odian los zapatos. ¿Cómo es zapatos? Chausures, ¿no? O algo así. Es imposible. Que a ellas no les gusten los zapatos. No, pero en general así. Ellos. Ellos. Ne. Detestaron. Pas. Les juzures. Juzures. Très bien. Gracias.